¿Qué satisfacción es este triunfo en el Clásico? Obvio, obvio. Partido prometido, partido cumplido. Prometí que íbamos a ganar y lo cumplimos. ¿Cuál fue la clave para poder ganar este partido? ¿En dónde estuvo fuerte el equipo? Nada, jugamos a lo que teníamos jugado. Ellos tienen mejor pie, nosotros jugamos a jugar preparada y con las dos jugadas preparadas pudimos ganar. ¿En dónde estuvo la clave para poder dar vuelta el resultado que había arrancado adverso? Y tratando de superarlos. Porque ellos vienen ganando muchos partidos y nosotros ya vimos que venían agrandados y eso los tiró muy abajo, nosotros somos muy humildes. Metiste un lindo gol de cabeza a lo Palermo, cabeceaste del lado de donde venía el centro. Sí, hermoso, hermoso gol. La verdad que no lo puedo creer, pero no entré a ese año y pensé que no entraba. ¿A qué están apuntando ahora en esta parte del año? A ganar, a ganar lo que queda. Hay que ganar, hay que... El fútbol es divertido, pero hay que ganarlo. Y la frutilla del postre es que estás como goleador del torneo. Obvio, obvio, eso es lo más importante. Es un grupo nuevo, somos pocos los grandes. Entonces, es lindo y es afianzar los que van a seguir con los años siguientes. Ya los más grandes, muchos no nos quedan. Lo que nos puede quedar de legado para los más chicos es un poco la experiencia, la enseñanza y las cosas que les podamos transmitir. Muchas o pocas, transmitir, perdón. Muchas o pocas, pero que les sirva para que ellos son los que van a seguir en la continuidad de la Primera del Deportivo Pinamar. Le tengo 16 años en Primera, en el 2000. Así que sí, no tengo la cuenta, pero sí, son varios. Con alegrías y tristezas, hay que reconocerlo, porque es un clásico muy parejo. Pero sí, creo que son malas ganadas. Igual teníamos una rachita de dos, tres partidos que no les podíamos ganar, así que ahora se cortó esa racha. Así que estamos muy contentos. ¡Gracias!